CMI revela la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto para la Alcaldía de Cali. Estos son los resultados del sondeo. A la pregunta, si las elecciones para elegir alcalde de Cali fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Roberto Ortiz, 18%, Germán Villegas, 16%, Clara Luz Roldán, 10%, Mauricio Hermitage, 8%, Wilson Arias, 6%, Carlos Clavijo, 6%, Roy Barreras Jr., 4%, Luz Helena Azcárate, 3%, Carlos José Olguín, 2%, Carlos Pinilla, 2%, Michelle Maya, 2%, María Isabel Larrarte, 1% y Nicolás Orejuela, 1%, Votaría en Blanco, 5% y No Sabe o No Responde, 16%. Esta es la correspondiente ficha técnica.